A este jugador lo movieron a la carrocería, lo dejaron todos los bollados por suerte después de pasar por Barragán Lo metías en Chapa, Pintura y Carrocería en general, contactate a 0,27,19,60 ¡Aguantame, va a ese piso, lo vio para ver! ¡Esta gol está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Gol! ¡De Peñalora! ¡Abel Hernández! ¡Abel Hernández! ¡La jocha es la jocha que tiene el Carbonero! ¡Una jugada bárbara en Cepillo González! ¡Experiencia y juventud sumada en la zona de la jugada! ¡Tremendo! ¡Tremendo lo de Cepillo González! ¡Que entró por el carril central apilando rivales! ¡Cuando lo vio habilitado a Abel Hernández! ¡Que picaba por derecha, la tiró cortada! ¡Y Abel Hernández, con la clase, con la categoría que lo caracteriza el número 9 de Peñalora! ¡La cruzó al parante zurdo del arquero Brito! ¡Le reventó largo! ¡Le reventó las marchas! ¡Para que la Amsterdam disfrute, para que la Amsterdam disfrute de puro color amarillo y negro! ¡Peñalora está en las finales! ¡Está vestido con Abel Hernández! ¡Con muchísima categoría! ¡Con muchísimas clases! ¡Cuánta categoría para definir! ¡Pero dar a Peñalora lo hace con la categoría de cabro grande! ¡A Abel Hernández! ¡Para que Peñalora le gane el Liverpool 1 a 0 y estén en las finales! ¡Se emociona, Aguirre! ¡Se emociona, dicho Carbonero! ¡No vale chumbear! ¡Tiqui-tiqui! ¡Directo a tus oídos! ¡Y el Carbonero se peina y se anota para la foto! ¡Se sube a las finales del campeonato uruguayo! ¡Y se peina porque tiene un cepillo que le cambió el rostro al Carbonero en este alargue! ¡Generó 4 o 5 chances de gol! ¡Hizo lo que no había hecho Peñalora en muchísimos partidos en este campeonato! ¡Hizo una corrida fenomenal! ¡Metió la pelota en el área para dejar de macho a la joya Hernández que define notable! ¡Gana el Carbonero que ha sido más a lo largo de todo el partido! ¡Y se mete en la final! ¡Ruge! ¡Ruge el Carbonero de la fiera! ¡Magistral! ¡Jugada de Franco González! ¡Es el mejor futbolista que tuvo esta noche del Centenario! ¡Minutos le bastaron a Franco González para ser el mejor del aulinegro! ¡Gestó el tanto! ¡Le dijo Tomás y Hacelo a Abel Hernández! ¡Que en esta no perdonó! ¡Mucho más complicada en esta que la anterior que había tenido con total claridad! ¡Sin embargo, la mandó a las piolas! ¡Abelito hizo delirar a toda la Amsterdam! ¡Y esto va a seguir! ¡Esta historia no termina! ¡Tendremos dos finales! ¡Abelito con un gran pase del cepillo! ¡Dice que quiere final! ¡Excelente jugada del cepillo! ¡Cómo se lleva toda la gente por adentro luego del pivoteo de Abel! ¡Cómo centra la jugada! ¡Cómo se abre Abel para encontrar el espacio! ¡Y luego una corrida espectacular esperando hasta el último minuto para puntearla! ¡Derechito al ángulo y ponen el 1 a 0! ¡Peñarol vive y lucha Peñarol! ¡Que en el final! ¡Tremendo, eh! ¡Tremendo! ¡Tremendo lo de Abel Hernández! ¡Está tocado con la varita mágica este muchacho! ¡Es tremendo lo de Abel Hernández! ¡Pero tremendo lo del cepillo González! ¡Parece que le dio un mensaje a Irre! ¡O jugás! ¡O no jugás más! Lo vi hace 3 días en el viernes cepillo González Este es otro Es otro Fue un desastre el otro día en la cancha de Wander